El barrio tiene que cantar, un beso, un mamá, un café, un hijo, un vecino del barrio, con toda la banda de la especie ahí, vamos a ver. Dicen que hay un sitio para los descanqueados, la descabidada si los atos delante. Una compañía, un paracato de fijados, perros callequeros, rata de miras, la derecha de los dientes se quedaron en la tira, desde la alegría, los comandos en su aire, el pobre de la gente ha venido para el rancho, revienta caballos, en la esquina. El barrio tiene que cantar, un beso, el pobre de la gente ha venido para el rancho, revienta caballos, revienta caballos, revienta caballos, revienta caballos. El barrio tiene que cantar, un beso, revienta caballos, revienta caballos, revienta caballos. El barrio tiene que cantar, un beso, revienta caballos, revienta caballos. Salen a vivir, van a aventurar, un beso de viviente, con caracoliente, joven de los mar. Pisa contra el pelo, grito de marrano, van a ver el car, los puros de car, a derrumbar los muros del poder, y construir un recado de caballos. El barrio tiene que cantar, un beso, revienta caballos, revienta caballos, revienta caballos, revienta caballos, revienta caballos. Meleando contra el mar, con la Marvel, lasta caballos, que un beso, revienta caballos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 él como entregar un que no puede pero es porque su investidura del presidente no podría hacer campaña con civilista y sin embargo hace ah hace que ya hace pero que te lo dice? eres leal es antinismo operativo no sé que te dice a ver, tuve como que se ha ido a pintar todos los compros para conseguir la firma o por lo que nos sirven, no de luz y cuando nos dan la firma, sabes que lo tal que sí que sigue, que sigue La puerta para decirle que no la ruta y que decís que sí, yo necesito lo que me hace con la paredeta. ¿Qué tiene? La paredeta, así que va a votar la carpeta Rosana. ¡Ah! No se me gustó esta boca, no, la de la adversidad, los desviados, yo se me transformaba en la pared. Rafael, no seas un petrólogo, lo que es una cuestión semiótica, simbólica. Votar contra la celeste significa votar contra la patria. La selección... Cuando tú no entras por eso, en el momento del cuarto, hacerme el favor, a vos te parece que a esta altura del partido, puede haber algún zapallo que esté confundido y no sepas que votar. Me parece que es una mamá, ya compusa y me anuda. No seas para, no, no, por favor, no, yo te voy a hacer otra parada. ¡A ti! 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 Están hablando, vos, yo, final de la luz. Decirla. Estoy totalmente en contra de la ley que ofrece consideración. Perfecto, y por eso, ¿qué vas a votar? ¡En no! ¡Luego contra! ¡Todo contra! ¡Qué vas a votar! ¡En no! ¡No voy a estar con la ley que ofrece! ¡Ajate! ¡No! ¡Dé la fuerza que compuso! ¡Dé la fuerza que impuso el Rodrigo! ¡Sí, claro que está corriendo, está corriendo. ¡No es una cosa rápida, ¿no es lo suerte? ¡Sí, claro que está corriendo. Ahora, lo que a mí me sorprende es que este traje de 40 años que está confundido, que es el mapa de las viejas que no saben que está aquí. ¡Mira la señora Claudio! ¡Claro! ¡Claro! ¡Madre de la madre de la cama! ¡Cuidado! ¡Qué carada! ¡Era súper pensada! ¡Papá! ¿Y qué hago con el culo? ¡No! ¡Lo que tiene que hacer es esa ligada! ¡Tío! ¡Y claro! ¡La tierra es lo querido! ¡Es lo que ha cojado! ¡No! ¡Era mucho compañero y compañeras de tercera etapa! ¡Que sigue siendo infiandista! ¡Qué hago! ¡Papá Pucho! ¡Vieron todos los años de tirar esta boca! ¡Mierda! ¡Claro! Encima le trae una cañita, entonces ahora esta boca es tuya, completamente tuya. ¿Ya está? ¡Sacrame aquí! ¡Me he ido acá! ¡Yo me voy a dar un beso! ¡Apoya la luz! ¡Apoya la luz! ¡Pote que sí! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ¡Hola señora nacional! ¡Hola señor conservador! ¡Hola! ¡Hola señor conservador! ¡Hola! ¿Qué votó nuestro querido Gini Trosalina en el plebiscito del 80 para que se quede en el ejercicio de poder los militares que protegían la patria? ¿Qué votó? ¡Que sí! ¡Entonces ahora hay que votar! ¡Que sí! ¡Potable! ¡A la secretaria! ¡Así va a ver los pichis! ¡A la secretaria! ¡A la secretaria! ¡No! ¡Pero me entieres a ti mi papá! ¡Ole! ¡La pastela rosa pelotuda esa que le pones de las botas para tu! ¡Que encima me la prohibo! ¡La tendrían que prohibir por aburridas, por viejas, por antiguas! ¡Bueno! ¡Y la tenés de parte! ¡Está! ¡Hacemos esto entonces! ¡Campaña de desinformación masiva para compensar al falcherío con argumentos! ¡Pacho! ¡A ver si rescatamos algún botito más para el sí! ¡Que vaya! ¡Si usted no quiere las cosas, ni grabar es un pecado! ¡Esto no hay que dudar! ¡No! 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 Mi alma deuda, el pan de intervuelta al grave Quiero ir a buscarse por nuestros esposiales Y que nos parecieron, pero no quedan brindantes Se quiten, pero rubios como miel de abeja Que los dios como en rejas Y se animan a la fiesta de los electos A las ajas de los electos Deje para que están libres Y los de los electos Los patean a la fiesta Los de los electos y los bajan Como abajo el tenis nivel Dale, dale, por nuevo Que se pongan uno de esos Pero sin contrato Y con recarga de 100 pesos Y entre integrados Y entre esos laborales Y recientemos uno Como en nuestro cabal Y si nos hicimos Para colegios privados De hecho bien acomodados De un limón y con por bata Muchos jugos Muchos jugos Y en las elecciones Hace un millón de monedas Para no votar en su circuito de maronias Y así los de los electos Y en las elecciones Y en las elecciones Y en las elecciones Tienen un millón de monedas Y en las elecciones Y en las elecciones Disfrutamos Se van a tener un millón de monedas Y se van a pensar Tienen un millón de monedas Y se van a tener un millón de monedas Y irás en la gallera Y se van a tener un millón de monedas Y tiene un millón de monedas Y en las elecciones Igual está suave, una ruta, otra su picha, un capítulo y el llazo de esperanza Hablan en el estanduiche y en el pañón de otro, le dicen vale para salpicadoras A los tribuneros contra la pileta, que están los pileta, que los regaderos Como los trampones que hagan son cabezas, que la pared tiene manecilla Que la pared está a ganar de nuevo, sigue de esta rara lo que tiene la breleta que en la ciudad de la Vila no puede repitarse con rosa viejo de un marco negro para resaltar que el cobertizo puede ver aquel izquierdo que también está el negro para combinar con él a la reina selectificada para defender su pasión privada que no hay diviertes que hacerse el camino que no las calles eran solo distintos y contratan inseguridad con permiso para desparar si ven en la azotea un marco no segura si no preguntan mucho que tienen por las dudas si muestran unos vagos que no tienen futuro si ven en la azotea arriba de tu moro todo lo que tengo lo hice en la muralla todo lo hice de abajo como el tren yo tengo derechos, pagos y impuestos no como el conflicto que hay que mantener por el que ahora tienen nuestros equilibrios raja que pretenden ya lo que voy a aprender culpa del discurso, culpa de la boca es de la empatía, es de la equidad suerte que nosotros descapacitamos suerte que viene y que le cambiamos y no vuelve más me das cuenta que estás quedando solo hasta esto se me dieron cuenta no, no, bueno me vas a quedar solo como un coquitel de paja base en la cabeza como este punto, a la izquierda ya voy esto es el atraso no sé de dónde sacan el trozo porque nuestra izquierda está preparada y capacitada por estrategias nuevas renovadoras para volver al poder de la gente que me gusta van a hacer una mapeada para atrás a las pobres escuchar para la edad un poquito de sonido y hablando y cantando a hablar se me da un juego de deslizados bueno, Rafael está bien, quizás no sea lo más novedoso pero no sé si esto porque hablas así me da mucho dolor verte hablar en su experiencia de precios de la izquierda a ser de conozco de un chico conozco de un viejo un laborante, un militante, un sindical un docente ¿cómo haces para mirar hoy a los ojos de tu viejo? no hablo de mi padre no sé quién es el señor que vive en la casa de mi padre ya que está teniendo se llama pulita me llaman antes de que el nombre de perifera está raro me llaman que de la cabeza está raro y de la izquierda hacia el atraso la izquierda está involucionada la izquierda está afuera me llaman antes de que la izquierda está raro Y éramos certezas de promesa y cambio, mientras la derecha se hacía papel. Y a otras hermanas que éramos vacuarias, con el pensamiento del mayo francés. Y hoy son los muchachos de Sili y Compares, que marcan tendencias y la hacha de hacer. Te acordás cuando el corso bucatía, con la paradoja que rompía la TV. Y hoy tenemos la bandera rosa, que es un dibujito de sesenta y TV. Te acordás que fundíamos bandos, y era el reino de la corrupción. Y hoy quedamos como unos corruptos, cuando nuestro vice se compra un colchón. Y el poder cerrado, jugando la derecha, era la carreta que fuera del concor. Los rinocerotes, rancio del pasado, y hoy son el futuro, los chicanos. Y hoy nos hablás de Cuba y de Nicaragua, y nos atorrarán contra la pared. Y nos esquivamos como gato al agua, y para decir de morio, decimos de qué. Por lo que pasó con nosotros, cuando fue que perdimos la fe. ¿Cuándo fue que apagaron los bafles, y las luces en el comité? Conocí sincera que quedamos, abrazando un discurso de ater. Congelados como caballitos, atrapados en un carrusel. Hace un tiempo que lo vi que te ofendiste, no entendiste o no me supe expresar. Me acusaste de ser tigre de derecha, de querer acomodarme y de transar. Por la duda te lo digo nuevamente, por si fue me dio concurso aquella vez. Tengo el puño levantado de la surda, pero no me pongo el balde y pudo ver. Yo no quiero defender lo indefendible, yo no quiero resignarme a lo que hay. Yo no quiero disciplina partidaria, ni autoblita y capas de un saba y la hay. Yo no quiero enaltecer a la tribuna, yo no quiero ser bufón de tu opinión. Yo no quiero llenar las barricadas, con pancretos, carros, gravos de canción. Lo que quiero es una izquierda del futuro, sin cadenas o soletas que arantelar. Solidad, reticativa, pancretos, sin perder nunca hay una libertad. Lo que quiero es una izquierda de la criota, y es por eso que me muevo el corazón. Convencido que cambia nuestra cabeza, es la única y legal revolución. Y juntarme contigo en una esquina, y cantar hasta las seis de la mañana. La canción que le proteja a las vecinas, que la hamburguesa más rebeldes no dejarás. Y de tardes en la cara a los cobardes, que disparan fuego pinto a los bombillas. Esta barra de murieros y murieras, va a morirse en el cielo, la autofía. Y de tardes en la cara a los cobardes, que disparan fuego pinto a los cobardes, que disparan fuego pinto a los cobardes. Y el segundo, estará buenísimo, cánceres acá y les agradecemos el especial que te vienes cada vez. Que te vienes cada vez cada vez cada vez, que nos prestan tanta atención, tanto cariño. Gracias nuevamente por su publicidad, sentido de rumor, respeto y amor. Muchísimas gracias por su antena de carnaval. Sol R. y Volván, D. de esta fiesta. L. y A. D. de vuelta a los comandes, les agradecemos por todo su trabajo acá. Antes de la quinta del sonido también, se va la morda, saludando a F. Vamos a la punta que estira a la actual, vamos a la directiva. Saber que hay un comienzo cada vez que hay un final, saber que se termina pero vuelve a comenzar, saber que en esta vida el camino es sin curar, reconociba a vida de pedirse y regresar, y sin dejar de cantar, subir llorando al camión. Dejando en cada camión, un beso abrancado de mi corazón. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llevará a Catarina a fin de la función! ¡Adiós! 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 ¡Llevará a Catarina a fin de la función! ¡Adiós! 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 ¡Llevará a Catarina a fin de la función! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llevará a Catarina a fin de la función! Y sin dejar de cantar, subir llorum, Me cayó, dejando el carajo al lado, con el barranjado de mi corazón. ¡Jarón, carnaval! Adiós, adiós, se va la Catalina a fin de la función. Adiós, adiós, pasajos de la esquina y traslados de peatón. Adiós, 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 se va la Catalina a fin de la función. Adiós, 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 se va la Catalina a fin de la función. Adiós, adiós. ¡Claro, abuelo a ti! ¡Gracias!